En la serie. Toma puras dulces. ¡Ándale! Subcerro. ¿Tú besas todo? ¿Alguien trae unas llaves? Ahí está. Ahí está. Eso, eres un Mortal Kombat ahí. ¡No, demonios! Eso no se come. Eso sabe bueno. No es natural. Yo lo he probado. ¿En serio? Sí. Sí. ¿No se está viendo? ¡Ay, estoy cansada! Yo quiero ver sí. Yo quiero ver sí. Yo quiero ver sí. No quiero ver nada. Así que estás estando con y no se va a hacer. ¿Claro que no nos va a dar sumer sin cerveza? Sí. Sí. No, 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 no. Esperad. Sí. Me molestó. ¡Ah! ¡Es raro! ¡Estoy blando! ¡Sí! ¡Pesa! ¡Ah! 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 ¡Ah!